hola compañeros y compañeras que tal bienvenidos un día más al canal y hoy tenemos cuchillitos hacía tiempo que no hacemos revisión de cuchillo estábamos con las navajas pero mira se ha puesto en contacto conmigo la casa bps night una casa ucraniana y oye la verdad que me dijeron hoy elijo un cuchillito y ha elegido este estáis viendo en la descripción del vídeo el night out adventure que la verdad que me pareció de lo más acertado un cuchillo apañaete ahora lo vamos a ver en detalle y nada más espero que os guste el vídeo si es así pues ya sabéis me dais un like comentarme los ponerme abajo en los comentarios no que os parece este cuchillo que vamos a ver a continuación el precio creo está en amazon por 50 euros es que un precio irrisorio para este cuchillito que la verdad que está muy muy bien venga cambiamos la cámara y lo vemos bien pues aquí tenemos la presentación de este bps knifes casa ucraniana aquí vemos con el nombre que dice que viene con funda y ferrocerio vps knifes night hawk entiendo que el night este con punto suspensivo se ve que no le entraba y nada pues con lo de barra y poquitas cositas más una cajita simple pero bonita vamos a ver por aquí el cuchillo por aquí la funda con el ferrocerio aquí dentro y ya está pues ya lo hemos visto esta caja y vamos a el cuchillo que viene protegido con ésta este cartón citos y aquí ya lo desvelamos una hoja muy limpia un satinado corto ya vemos vale y por aquí viene a ver si enfoca si quiere enfocar bps knifes ahora que muy limpia la hoja en la verdad que me gusta que venga tan limpia sin tantas cositas y trata doctoría y bien la funda que vamos a empezar con ella hoy es una funda de cuero cuero negro muy bien muy muy bien terminada mira las costuras con su ferrocerio a juego muy bonito le faltaría una gomita aquí pero bueno eso se la pongo yo rápidamente por aquí tengo que tener gomitas seguros tiene una cuerdecita para ponerlo aquí entra muy justito y el detalle de la de que vaya en la misma madera me gusta aunque yo creo que así si lo ponemos así es más fácil de colocar hoy me gusta más así más fácil de poner que aquí choca un poquito pues mira si lo ponemos así no queda feo y lo podemos llevar igualmente y después para sacarlo será más sencillo y más fácil bien vista la funda que ya vemos con porte bajo porte alto no me gusta que no se pueda quitar pero bueno eso se puede cambiar y listo o aquí ya ponerle un remache un clip y ya está es otra opción y ya pues mira podemos llevarla con este porte o con este otro muy bien pues vista la funda que vemos que es a ver voy a ver el grosor que tiene esta espérate que está en vamos a ver el grosor de 3 milímetros a ver leche oye pues cerca de 4 milímetros oye pues 4 está muy bien su costilla hecho de menos un agujero para drenaje pero bueno la verdad que está tipo funda pistolera está muy muy chula me gusta me gusta muy bonita muy muy bonita me gusta mucho muy bien hecha muy bien terminada ahí está un poquillo dobla yo creo pero eso yo creo que de haberla llevado en la caja yo creo en fin venga pues vista la funda luego veremos la retención o la vemos ya venga vamos a ver la retención que tiene estupenda una retención que no para no suena perfecta retención estupenda vista la funda pasamos al cuchillo quitamos con el ferro serio de en medio y bien vamos a ver las medidas podemos empezar vamos a empezar con el grosor de la hoja ya que tengo aquí el a ver 2,7 2,7 2,7 cerca de 8 2,8 está muy bien cuchillito pues mira muy muy bien vale el mango le faltaría un poquito de volumen pero bueno yo entiendo que esto para trabajar con guantes en ucrania que hará más frío aquí pues claro el guante ya te productor te produce volumen entonces claro no necesitan tanta madera no y esta madera estamos hablando de que es madera de roble madera de roble del pantano dicen la web pero bueno roble y con un aceite danés que dice que lleva puesto que supongo yo que le dará pues no para nutrirlo y que quede así de bonito este este roble que la verdad que una reta estupenda es muy bonito este roble con el conjunto de la funda hace un cuchillo muy muy bonito lleva un rebaje aquí vemos no para apoyo del dedo para trabajar con él no lleva cremallera un agarre atrasadito que oye pues para un macheteo lleva agujero para cordón fiador tornillo tipo allen no? si son tornillos allen o torch pues ya no lo sé eh eh a ver si se ve ahí lo vemos en detalle parecen torch vale y bien a ver el equilibrio pues está muy bien equilibrado aquí donde tiene que quedar el equilibrio perfecto las medidas vamos a poner aquí el metro para que se vea un total de 26 cent... no 25 y medio la hoja son 13 de filo útil 12 con algo vale eh de mango lo vemos aquí 12 centímetros de mango el peso sin funda son 170 gramos que lo he pesado antes y el conjunto total son 315 gramos el acero por aquí se ve que lo pone pero se ve muy chiquitito vale es un 5 CR15 MOV con un HRC de 56-58 y ese 05 CR14 MOV uff me parece un trabalengua es comparable a un AUX8 pero con menos carbón ¿no? o también a un 440C que la verdad que es un acero que pues está bien ¿no? y además con el precio que tiene este cuchillo es estupendo vamos a ver como corta a ver si tengo por aquí una hojita por aquí tengo una oye corta estupendamente muy bien afiladito de casa muy muy bien me gusta me gusta muy bien afilado hombre los filos de Scandi y lo que tienen ¿no? pues corta muy bien oye la verdad que no sin pega ahí vemos el filo parece que tiene un microvisel no no pero es el pulido ¿no? del filo cuando le dan afilado pues ahí se ha quedado pero muy muy bien muy bonito la verdad que el filo me gusta un Scandi corto ¿no? estamos acostumbrados mejor a un Scandi un poquito más alto por lo menos por aquí no llega un tercio de la hoja pero bueno la verdad que muy bien la punta a ver como va esto de punta me gusta verlo corta la punta estupendamente para trabajar con él la verdad que muy bien el clip point muy muy suave vemos que es una hoja clip point pero muy 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 suave que le da una penetrabilidad mejor ¿no? a esa hoja está pasando una moto me encanta y poco más que decir ¿no? yo creo que hemos dicho todo hemos dicho las medidas peso tipo acero nada más que añadir a este cuchillo de bueno podemos cortar un poquito que tengo por aquí siempre un palet aunque aquí me he acostumbrado a tener un palito para ver cómo trabaja oye pues muy bien ¿no? estupendo esto aquí la verdad que trabaja muy bien corte fino estupendo muy bien oye va a sacar sus lasquitas y estupendo a ver si ha perdido filo o algo aquí en la zona donde hemos estado trabajando no ahí está puede cortar muy bien pues nada me entiendo yo que con cartón y eso pues será más abrasivo pero bueno esto es para trabajar con madera no es para estar cortando cartones así que para cartones vamos a usar las navajas y no los cuchillos y nada más que decir venga cambiamos la cámara y seguimos hablando bien pues ya hemos visto este pedazo de cuchillo la verdad que está estupendo como hemos dicho le falta un poquito ¿no? de volumen en el para mi gusto para mi gusto pero bueno estamos hablando de que allí en ucrania usamos un solo guante yo creo que este cuchillo con guante pues irá mejor aquí en el sud de españa pues va a ser que guante poquito ¿no? lo justo para no cortar no lleva algo de protección pero no esos guantes ¿no? que que eso que nos va a dar mayor volumen ¿no? en el agarre el mango ya hemos visto ¿no? el tamaño hemos visto que se va muy bien en la mano ya hemos visto como corta hemos visto todo la funda como huele a cuero que me gusta lo huele a cuero por las mañanas la verdad que es muy muy chula esta fundita la retención estupenda tipo pistolera el detallito del del ferrocario encabado en la misma madera que esto siempre es un plus ya le pondré una gomita como hemos dicho antes y la verdad que un conjunto estupendo muy bushcraft que pues oye es que más bushcraft imposible ¿no? un cuchillo que te puede valer para muchas cosas tanto trabaja madera el el vaciado que tiene escándiz pues escándiz corto ¿no? como hemos dicho antes pero bueno te da para para trabajar en corto te da un suficiente largo para trabajar madera un grosor suficiente el clip point que ya hemos dicho antes la verdad que le da un aire muy 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 bonito la verdad que me gusta me gusta mucho ya le pondremos una revisita le haremos lo típico ¿no? de como nos gusta que unir a nuestros cuchillos y poco más así que nada más vamos a hacer la fotito para la miniatura que sabéis que me gusta hacerlo durante el vídeo yo creo que sí ¿no? los pocos segundos que haya estado el clip y nada más espero que os haya gustado el vídeo ah subiré fotito al instagram como siempre por aquí a ver si hago algún bodegón buscas que hace mucho tiempo que no hago y aprovechando este cuchillo pues podemos hacerlo nada más como decía dale like si te ha gustado el vídeo si no te ha gustado pues también le da un like tampoco pasa nada activa la campanita suscríbete si no estás suscrito y nada más compañeros y compañeras nos vemos no 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 no